Racismo en el fútbol a debate. El periodista deportivo Roberto Gómez, el capitán de la Unión Deportiva Almería y el árbitro internacional Fernández Borbalán acompañaron a nuestro compañero Salva Moya en su conferencia en la Universidad de Almería. Una de las ponencias estrella del Congreso Internacional de Salud Mental, Deporte Adaptado y Almería, Tierra sin Estigma, le impartió el doctor Salvador Moya bajo el título Racismo en el Fútbol Profesional, Realidad Social y Dimensión Mediática. Acompañado por Corona en víspera de la final de la Almería en el Bernabéu, David Fernández Borbalán, que evitará el trascendental Getafe Atlético, y el prestigioso periodista de deporte Roberto Gómez, nuestro compañero Salva Moya hizo un análisis crítico de las conductas racistas y violentas en los estadios. El futbolista Berza y el director deportivo de la Almería, Alberto Benito, asistieron a la conferencia. Una apuesta en común por la defensa de los valores en el deporte junto a alumnos, profesores de Congreso y aficionados en general al fútbol en el auditorio de la Universidad de Almería. El próximo 24 de abril se celebrará en la Universidad de Almería un nuevo ciclo de conferencias de fútbol bajo el título Madrid-Barça.